Espacio Sonoro Maveral, más tremendo invierno Ya ves amor Fallas de amor Porque el amor es un juego que pierde y que da Que solo gana quien juega por puro jugar Es cuando intentas el juego perfecto ganar Fallas de amor Porque el que usa el amor como un arma mortal Puede que un día jugando le toque pagar Todo ese mal que ha causado, que triste final Fallas de amor Espacio Sonoro Creíste que tu piel, tus ojos, tu calor Tus ansias y tu sed te dieran el placer del triunfo Fallas de amor Creíste que por bella tendrías todo el cielo Harías primavera, más tremendo invierno Ya ves amor Fallas de amor Porque el amor es un juego que pierde y que da Que solo gana quien juega por puro jugar Tú intentas el juego perfecto ganar Tú intentabas el juego perfecto ganar Pobre niña, más tremendo invierno Pobre niña, pobre tonta Peña, flor, manchita y lodo Pobre tonta, ganas de 100% por oro Tú fallaste, tú fallaste 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 Tú fallaste, polvo y paga del camino, tu destino Tú fallaste, creíste que tu piel, tus ojos, tu calor Tú fallaste, monté la tira pa'l monte y tu diablo pa'l invierno Tú fallaste, el que nace pa' barrio, el cielo negra y los clavos Tú fallaste, fallaste vida por tu falsedad Tú fallaste, tú fallaste, tú fallaste Espacio Sonoro